¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Sean bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión hablaremos sobre la nueva máquina de asedio llamada Excavadora de Batalla. Veremos cómo funciona y el uso que podemos darle para sacar lo mejor de esta máquina. Hay que tener en cuenta que esta máquina se desbloquea en TH15, pero nos la pueden donar en el castillo a partir de TH13. Su objetivo principal es ir por las defensas haciendo el trabajo similar a lo que hace de la Roja Piedras, pero esta máquina nos da una cierta ventaja extra ya que va debajo de la tierra al igual haciendo la misma función que el minero. Así que cuando nosotros la soltamos pues excava bajo la tierra hasta llegar a las defensas enemigas y al salir pues aturde por dos segundos lo que nos permite tanto a esta máquina y a nuestras tropas hacer pues un daño más rápido a las defensas. Luego mientras la máquina pues vuelve bajo tierra y excava hasta llegar a otra defensa, por lo que en el trayecto pues no sufriría ningún tipo de daño. Además pues si hay algún muro cercano cuando sale la Excavadora pues éste lograría romperlo cuando sale debajo de la tierra, lo que pues nos agarraría el uso de rompemuros. Ahora pasamos a ver unos ataques, primero la podemos usar en ataques Spans en lo que podemos tirarla en uno de los costados para que acabe con las defensas y a la vez podemos soltar todo nuestro ejército por el centro haciendo que arrasen todo a su paso. A la vez podemos usar ataques full dragones al igual que montapuercos y mineros o golems y lanzar rocas o incluso cualquier tipo de ejército ya que es muy simple la estrategia. Otro tipo de ataque podría ser siempre tirar la Excavadora por un costado pero a esa misma ocasión acompañarla con algún héroe, por ejemplo podría ser la luchadora o el rey bárbaro para que puedan tanquear un poco a la Excavadora y ésta pueda llegar mucho más lejos. Asimismo la podemos usar cuando hacemos una caminata de la reina, por un costado lanzamos la caminata y por el otro la Excavadora, así limpiamos los laterales y todas las demás tropas van a ir directamente hacia el centro. También podemos lanzar la Excavadora en dirección al ayuntamiento siempre que éste esté cerca de un costado ya que con la ayuda de algún héroe o alguna tropa pues nuestra Excavadora puede llegar pues mucho más fácil al ayuntamiento y si en el caso muere pues podemos soltar el castillo para que acabe más fácilmente con él. Y hasta aquí con algunos de los ataques y formas para usar la Excavadora. En conclusión podemos ver que es una máquina muy completa en cuanto a su función, la velocidad, daño y la vida que tiene ya que la podemos usar en vez de lanzar rocas. O incluso podemos cumplir la función del cuartel de asedio o lanzallamas al hacer ataques por los costados haciendo un ataque tipo Fanny. Y hasta aquí con el vídeo de hoy te recuerdo que puedes dejar tu opinión si te gusta y si tú ya has usado esta nueva máquina de asedio, la Excavadora de Batalla, la nueva máquina de asedio de Clash of Clans. Te recuerdo que si te gustó el vídeo puedes dejarte un like en la parte de acá abajo al igual que de suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte nada del mejor contenido de Clash of Clans. Y sin más que agregar nos veremos en un próximo vídeo de Clash of Clans.